¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Soy Kangammer y bienvenidos un nuevo día más aquí a mi canal, nuestro canal Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Play Hitman Absolution Bueno gente, si recordáis en el anterior episodio fue un episodio corto de unos 4 minutos o así, 5 minutos En el que básicamente Lenin nos dijo donde se encontraba Victoria, en una fábrica, si no recuerdo mal Y nosotros lo dejamos en medio del desierto solo, espero que se muriese Tampoco quería meterle un tiro Así que vamos a continuar con la historia y vamos hacia esa fábrica, ¿no? Supongo Tenemos que encontrar la victoria ya Eh, dificultad normal, vale Tentón, tentón A ver Está guapa la música, tío Le da buena ambientación a Música de lo este aquí, tío Buena ambientación Hostia, es el perro Tan 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 La serpiente, tío Ten cuidado, perrito, ten cuidado Ten cuidado, perrito Pobre perrito, tío Parte 2 Dexter Industries Muerte al final, tío No, no sé Industrias de Dexter Vale Vale, callejón sin salida Desactiva la seguridad principal Abrir maletero ¿Qué hay aquí? Tubería de metal Vale, me la quedo A ver La seguridad está aquí Piensa, 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 piensa Hay dos guardias Quizás si activo la alarma de un coche Vendrán hacia aquí, ¿no? Eso espero Vale Vale Desactiva Vale A ver Primera de esta Desactivada Me quedo el martillo Mejor que la tubería No pasa nada A ver Necesito tarjeta, ¿verdad? Esta puerta precisa De una tarjeta La cual no tengo Joder ¿Qué hay dentro de aquí, tío? Hay un disfraz Necesito esa tarjeta Joder, tío Me va a ver Rápido Joder, es imposible, tío Tendría que dar toda la vuelta Y aún así No tengo garantizado El que haya una tarjeta allí ¿Sabes? Vale Vamos a dar toda la vuelta Atravesamos por la ventana Porque aquí dentro No veo tarjeta, ¿verdad? A ver Esto es para el botiquín Aquí dentro No hay tarjeta, tío Vale Vale, vamos a entrar Por aquí ahora Uh, un hacha Bueno, tengo un martillo Que para el caso Es lo mismo Vamos por aquí Rápido, rápido, rápido Que jodido está esto, tío A ver ¿De dónde saco una tarjeta, tío? Se va allí dentro Ese se va también Bien Ahí está la tarjeta Me va a ver, tío Rápido Rápido, entra, 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 entra Vamos, no me ha visto Porque no ha querido ¿Sabes? Sal Tengo la tarjeta Tengo la tarjeta, tío Vamos por aquí Vale, por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos que volver a dar toda la vuelta, tío Vale, con cuidado de aquel Con cuidado de aquel Rápido, rápido Bien, bien, bien Tío, bien Vale, tenemos la tarjeta Tenemos que hacer otra vez El mismo recorrido Pero ahora sí podemos entrar allí Vale, 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 vale Y ahora sí deberíamos de poder entrar en esa puerta, tío Desbloqueamos Bien ¿Qué hay aquí? Una mina de proximidad Venga, me la quedo Me lo quedo también A ver Ahí está el disfraz Que era lo que yo quería Un disfraz de guardia del exterior de la fábrica Me lo quedo A ver si me deja Hola Bien Perfecto Y ya está Ya no veo más nada No parece Aquí hay un arma Pero supongo que será la misma Vale, ahora se supone Que deberíamos de pasar Más desapercibidos Además tenemos una mina Vale Avanzamos 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 No me has visto, tío No me jodas Me queda muy poco instinto, tío Muy poco instinto A ver Aquí está la otra zona de seguridad Que tenemos que desactivar Problema Pues que hay guardia Para parar un tren, tío Tengo que pensar Me la juego con la alarma No voy a jugar Vale, vale, vale Desactiva la seguridad Atraviesa Y escondete ahí Vale Por lo menos ya hemos conseguido El primer objetivo Bastante bien, la verdad Ahora Necesitamos Localizar La entrada De no sé qué Vamos, la salida La cual está allí No tengo mucho instinto Lo cual significa Que no me deberían de ver Así que voy a esperar A que ese tío Se vaya de ahí Venga, fuera Y creo que es nuestra oportunidad Para largarnos de aquí No, 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 no Vale Y tú, tío ¿Qué coño haces mirando para acá? ¿No puedes mirar hacia allí, tío? Venga ya Mira hacia allí Colega La entrada está por aquí, tío Está bastante cerca, eh Hay que decir Vas a dejar de mirar Hacia aquí, colega Mierda Mierda, mierda, mierda Este me da a mí Que no No va a cambiar La zona por donde mira, eh Me da a mí que no Aquí hay una llave inglesa Que desde dentro Podría coger Y lanzar hacia allí Es lo mejor que se me ocurre De verdad, tío De verdad De verdad me ves De verdad me estás viendo, tío No me jodas Venga Deja de mirar hacia aquí, tío Vale, pues Lo único que puedo hacer Es gastar instinto, tío Es lo único que se me ocurre Vale Nos largamos, tío Vale, bien Siguiente zona Viejo aserradero Evita los guardias Sin problema Vale, esto Sabotearía La televisión Creo Y si saboteo la televisión ¿Qué podría hacer? Pasar por ahí delante Quizás Tengo que llegar a la planta de arriba Y aquí también tengo sitio Para esconderme Vale, vamos a sabotear Vas a venir ¿Vas a venir o no vas a venir, tío? Parece que sí Entra aquí Vale, tú vas hacia allí, ¿no? Bueno Vamos, vamos Vamos Muy bien Allá vamos Aquel está ahí Entretenido Pero aquí hay otro, tío Vale, va hacia abajo Mientras no vaya A los cables estos, tío Verás Verás que es el único sitio Al que se le ocurre ir ¿Qué hay ahí? Alfa 4 informando No hay señales Me llevo la tarjeta Y vamos arriba Creo que lo hemos conseguido, gente No estoy seguro Pero creo que vamos por buen camino Aquí arriba hay alguien Mierda Puta paloma, tío Vale Abrimos puerta, ¿no? Objetivo cumplido Vale Joder, colega Salida localizada Vale Baja al complejo A ver cómo lo hacemos ahora Porque la verdad es que está bastante jodido Helicóptero Hasta luego Venga, vamos a bajar Y con cuidado Porque esto se cae a pedazos, ¿eh? Con cuidado y rápido Porque esto se cae a pedacitos, tío Vale Seguimos bajando rápido No quiero No quiero la botella Baja Baja Bien Agáchate Y vamos a esperar Sí, ahora mismo Sí, ahora mismo voy ¿Has comprobado el sector 2? Un momento No podemos confiarnos Las órdenes son que estemos alerta Ya lo sé, ya lo sé Relájate Tenemos este sitio bien controlado Tú, echa un vistazo Vale Tenemos que ir por ahí Hacia abajo, tío Aro, aro Fuera de ahí, tío Venga Vale Nuestra oportunidad De venirnos aquí Y ahora bajamos por aquí Bien Tenemos puntos de control Que voy a activar Y seguimos bajando Está sonando un helicóptero, tío Con cuidado ¿Dónde es el informe? Vale, vale, vale Se van de aquí Seguimos por aquí, tío ¿Qué hay? Una televisión Que no me interesa Y un colega fumando ahí No quiero cargármelo Vale Ok, por aquí Una radio Una botella Algo más No parece Vale Vamos a bajar Por aquí Aún no estamos En la planta Donde Ese es el informe ¿Verdad? No hay otra cosa No hay otra cosa más Que negocio Tenemos una tropa delta Que hará que Caos se divierta Y nos han prometido Fotos de la tarta Esta noche No tendremos tarta Chicos Pero el equipo alfa No necesita ninguna Ya tenéis Vuestras tareas Ahora en marcha Vale Tengo que esperar A que esta gente Se disperse Tío ¿Por dónde debería ir? Por aquí abajo Ese se pira Nada más me queda El de la puerta Y aquel Que voy a tener Que gastar Instinto Tío No me queda otra No me queda otra Que gastar Instinto Con estos dos Por lo menos Con este De aquí Vale Descenso Cae por aquí Joder Es que la puerta Está vigilada Por 440 guardias Tío ¿Qué hay aquí? ¿Intentas burlarme O qué? Vale Vamos atrás Otra vez Y vamos Hacia aquí Vale 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 Ahora tenemos Que restaurar La energía Vale ¿Qué hay ahí? He visto algo Tío Ah Una pistola Tampoco me interesa Vale Restauramos aquí La energía Este interruptor Necesita electricidad La cual No tenemos Joder Y la cual Está en el piso De arriba ¿Verdad? Vale Sí Está aquí Está aquí Energía restaurada Joder Joder Sí que hay murciélagos ¿No colega? Vale Ahora sí podemos Encender el generador Y supongo Que con eso Nos vamos En el ascensor ¿Verdad? Perfecto Perfecto Tampoco me interesa ¿Verdad? Tampoco me interesa ¿Verdad? Vale Vale Has entrado En el ascensor Completado ¿Qué tenemos Que hacer ahora? Fábrica ¿Qué de cosas He visto en un momento Tío A ver Aquí hay un guardia Instinto Lo tenemos al máximo Vale Infíltrate En el complejo Me he quedado Esto tío A ver Aquí arriba Hay algo Voy a echar un vistazo Parece una buena Posición Estratégica Vale Me estás diciendo Que desde aquí Podría acabar Fácilmente Con Todos los guardias Pero no quiero eso No No quiero eso Vale Uno fuera ¿Cómo lo hacemos? Cuidado 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 Quizás Sí que debamos Acabar con Todos Porque No encuentro Muchas salidas Yo por aquí Vale Aquí podemos Bajar Perfecto Ahora Como me vean Aquí abajo La voy a liar De una manera A ver A ver Colegas Miras hacia otro lado Por favor No está la entrada Por allí Vale Este se va ¿No? No puedo pasar De verdad Más hacia acá Sí Sí puedo No 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 Cuidado 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 Vale Lo tenemos Te has infiltrado En el complejo Bien Ahora tenemos que Llegar al vestíbulo Principal Aquí tenemos un punto De control Que voy a coger Voy a coger Ya Perfecto Ahora Por aquí abajo Vale ¿Quién es aquel tío? ¿Quién es el del traje? No sé Será un cliente muy serio Obviamente Pero a ver A mí me suena Yo lo he visto Con traje y todo No sabéis quién es ¿Verdad? Ahora que lo dices Sí que me suena de algo ¿De qué? Dime quién es tío Pues era No sé Algún negociador de paz O algo así Creo que lo he visto En la portada De una revista Sí, sí Intentando negociar La paz en Sudamérica O un rollo de esos ¿Y qué hace aquí? Sabe Dios Oye Tengo que ir a comer Vale Hasta luego Quizás Si me encargo Del del traje Puedo pasar Desapercibido Por dentro Con el traje ¿Sabes lo que te digo? A ver Aquí dentro hay algo No parece que haya nada interesante Vaya cochazo Que tiene aquí el colega Tío Rápido Perdona un momento ¿Qué pasa? Te sugiero que entre Ya entraré Cuando esté listo Es por su propia seguridad Tiene autorización Para cruzar por aquí Vale Vale Voy en un minuto ¿Vale? Vale Va en un minuto ¿Dónde vas ahora tío? Vas aquí dentro Mierda Mierda Me han llamado No puedo hacer nada Con eso ahí Empezaremos a enviar la mercancía Le han explicado a Davis Cómo pasarla por la frontera Está ahí mirando tío No puedo El negocio puede que ya no sea tan bueno Como justo después de lo de Nueva York Pero Bajo esa fachada excéntrica Estoy seguro de que sigue siendo Un hombre de negocios astuto Haré lo posible Para sacarle un buen precio Solo tengo que encontrar Un buen Enfoque Vale Llámame en cinco minutos Y a ver qué encuentras No creo que pueda hacerle esperar mucho más Hablo en serio Me da a mí que este de la paz Tiene poco ¿Qué vas a hacer? Va a fumar tío No hay una forma De llamarle la atención Que venga hacia aquí tío Alarma del coche quizás ¡Uf! Ha faltado nada Para que me dices Ven, 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 ven A ver Dame el traje Eh, no encuentro Ningún sitio Donde esconder el cuerpo Tío Por aquí quizás Ahí Perfecto Vale Vale, pues tenemos el traje Supongo que no me reconocerán Con el traje ¿Verdad? A ver ¿Esto para qué vale? Este sí conocía El de traje Así que tengo que tener cuidado ¿Qué tengo? ¿Que entrar por la puerta y ya tío? No creo que sea tan fácil A ver Entraba principal y sala de muestra Solo para personal y visitantes oficiales No me digáis nada Vale Vestíbulo alcanzado Tenemos que entrar en el ascensor Vale ¿Qué ponía aquí? Es una locura Relájate, ¿vale? Hace falta armarlas y activarlas Para que explodan No voy a armar Ni voy a activar nada Está subiendo o bajando Puta madre Entonces, bato primero la clara O fundo el chocolate Vale, vale Entendido Ah, y batir la nata Y luego fundir el chocolate Vale, ah, entendido ¿Importa que el chocolate fundo primero? No, vale Entonces no me liaré Vale Vale Dejar que se enfríe Sí, entendido Y luego al congelador Vale, estupendo Gracias Va a quedar encantado Joder, tío Ya te contaré cómo sale la cosa Vale, ya te veré Vale, chao ¿Dónde coño están los botones del ascensor, tío? Los estoy buscando Pero no los encuentro Un puto ascensor sin botones, tío ¿En serio? Joder Vale Misión completada Bastante bien la misión, ¿no? Creo A ver qué tal Bueno, está bien Especialista Bueno, gente Pues final de la misión de hoy Espero que os haya gustado Nos hemos tenido que infiltrar aquí Lo siento mucho por el hombre este de negocios Pero yo creo que de la paz tenía poco Así que tampoco creo que su pérdida Haya importado mucho Así que, gente Misión completada Dexter Industries Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier comentario, duda o consejo que tengáis Me lo podéis dejar aquí abajo Y, gente Como siempre os digo Nos vemos en la próxima Y un saludo Un saludo ¡Gracias!